Gracias, Luis. Bueno, el principal desafío para el gobierno en el 2017 es mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, afirmó la politóloga Rosario Espinal, que además señala expectativas en términos políticos. Marisol Mendoza nos cuenta más. Espinal explica por qué el aspecto económico es de vital importancia para el presidente de la República en el año entrante. En un país tan endeudado como la República Dominicana, eso representa también un desafío. Y tanto una subida en las tasas de interés como en los precios del petróleo van a tener un efecto negativo en el aspecto, digamos, de presupuestario y de finanzas. También Rosario Espinal se refirió a la conflictiva elección de una nueva Junta Central Electoral. ¿Y cuáles son las expectativas? Con la esperanza de que pues esta Junta tenga una ejecutoria más tranquila hacia las elecciones del 2020. Esperemos que así sea y que juegue un papel de árbitro importante en un futuro proceso electoral. Dijo que la oposición política, especialmente el PRM, debería consolidarse como organización política. Que si no lo hace, su fuerza electoral, que heredó del PRD, pues se va a disgregar, como le ha ido pasando al Partido Reformista. Así que para el PRM este próximo año es una prueba de fuego en términos de que ya una vez entrado el 2018, pues se van marcando los procesos partidarios más en términos de las elecciones. Sobre el PLD, Espinal señala que tiene como desafío la unidad interna si no estaría en una etapa de conflictos. Marisol Mendoza, Telefuturo.